Ok, vamos a continuar con un tema algo romanticón de lo que tenemos por acá El repertorio de sus amigos decididos de Sinaloa se lo complacemos con mucho gusto Esto que se llama Soñé y dice Soñé que me besabas en la frente Que todo el pan no era maldiferente Al momento caminábamos por el parque Que yo tenía un instante Y no dejaba de abrazarme Soñé que despertabas a mi lado Observando tu cabezo un poco claro Esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé Que en el orgullo cometí sigue dolentome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Es que no puede ser Todos los recuerdos como si hubiera sido ayer El aroma de tu cuerpo siempre huele mi miel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame la oportunidad Y lo voy a solucionar Y hoy que despertabas a mi lado Observando tu cabezo un poco claro Esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Luego desperté Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé El error que cometí sigue dolentome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Es que no puede ser Todos los recuerdos como si hubiera sido ayer Que el aroma de tu cuerpo siempre huele mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!